Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y ya sabéis que ayer tuvo lugar el Warriors Den y hace aproximadamente unas 24 horas, pues todos aquellos que estuvisteis en directo por mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV pues ya estuvimos viendo en primicia de qué trataba este nuevo evento, Grad of Jormungandr, las cosas que podíamos farmear en él tanto armas como efectos, los outfits, el nuevo contenido de la semana que habían puesto, ¿vale? esa máscara con su outfit, también la ejecución y en qué consistía este nuevo evento pero bueno, para toda la gente que no pudisteis asistir, pues lo traigo como siempre a YouTube y vamos a comentar todos los aspectos importantes, así como una opinión generalizada de cara al nuevo contenido que nos han metido y este nuevo evento comenzamos en primer lugar con el nuevo contenido de la semana, que está disponible desde ayer nueva ejecución Rampage of Ragnarok, disponible para todos los héroes, ¿vale? gente, han metido esta ejecución para todos los héroes y sinceramente yo creo que es de lo mejorcito tanto del Warriors Den como de este evento que tenemos actualmente, ¿no? del último personaje vikingo, el Jormungandr, la verdad que está bastante chula sea el personaje que sea, deja su arma en el suelo y pilla el martillo que supuestamente nos han vendido como el martillo de Thor para hacer esa ejecución luego tenemos esta máscara, ¿vale? que viene su outfit con el efecto de máscara que ya estamos acostumbrados que también tiene temática serpiente marina, ¿no? como el propio Jormungandr y si os dais cuenta, en este vídeo, pues en todas las escenas donde nos van mostrando los personajes de las distintas facciones aparece esa serpiente gigante de fondo, que yo sinceramente creo que también es de las cosas más guapas ese detalle de tener ahí en el fondo del escenario la serpiente gigante y estábamos viendo el BP, ahora estamos viendo el Gladiador lo llamábamos en el directo desde Aquaman, Neptuno, porque entre la máscara y el arpón así todo con ese efecto como acuático, ¿no? la verdad que tiene su parecido y ahora estamos viendo los vikingos también con la serpiente gigante de fondo estamos viendo el Raider, como veis la máscara cambia un poco dependiendo de la facción que estemos viendo están todas como customizadas hemos estado viendo caballeros, ahora estamos viendo los vikingos estamos con el Hulda, el Jormungandr, el Highlander que también sirve, obviamente, para las ejecuciones del efecto de máscara que tal vez aquí sí que queda algo más guapo siempre, siempre yo creo que todo brilla más cuando lo vemos en las ejecuciones mejor que en las posiciones estáticas o en algunos emotes ahora estamos viendo la de los Samurais que si os dais cuenta, la máscara ha cambiado bastante y sin más, gente, o sea, pobre Samurais toda aquella gente que juega en facción Samurais y os mueren los personajes Samurais yo creo que han sido los que han salido perdiendo en este evento y en todo lo que han metido tanto el efecto de máscara que estamos viendo ahora como las armas que vamos a ver después me parece que los Samurais están un poco flojitos o sea, no se lo han currado demasiado pero bueno, sigue siendo mi opinión seguramente haya gente que les mola y ahora estamos viendo los Ghuling que también mantienen esa temática de serpiente marina pero obviamente mezclado con la temática de la propia facción así que pues tiene ese rostro tipo dragón sigue teniendo el efecto de burbujas como si estuviese debajo del agua, obviamente y ahora estamos viendo el Jianjung que no queda nada mal Nuxia, también lo estamos viendo en ejecuciones que es donde digo yo que brillan más esto realmente es donde molan más todo este tipo de máscaras en las ejecuciones de todas formas, como siempre para lo que es, me parece bastante caro si no me equivoco el efecto de máscara está en 20.000 de acero y luego tenemos el bundle pack por 30.000 de acero de todas formas, luego al final tengo una imagen que veremos y ahí tiene todo resumido pero voy a aprovechar para hablar del evento gente, sinceramente cuando nos han enseñado el trailer el evento parecía algo muy gordo muy tocho, muy guapo pero después de jugar varias partidas te das cuenta que simplemente se resume a encontrar el martillo cada X tiempo, cada 5 minutos creo que respawneaba y spamear ese click izquierdo y ese click derecho tenemos un click izquierdo que es un golpe ligero y lanza por los aires a los enemigos y luego tenemos ese click derecho que como veis tarda en lanzar la animación es un casteo bastante largo pero hace instant kill en área a todo lo que golpe y ya está no tiene más el martillo el portador tienes también infinita no se te puede hacer rompeguardia no se te puede hacer parry tiene postura ininterrumpible constantemente pero debo de decir que el modo de juego se me ha quedado bastante corto bastante escaso y da la sensación que no se lo hubiesen currado tanto este evento como en otras ocasiones pero bueno cada uno supongo que tendrá su opinión así que por favor compartid con vosotros a través de los comentarios y decirme los que hayáis podido testear este evento que os ha parecido si está tan currado y a la altura como otros pasados o en cambio parece que lo han hecho un poco más rápido y se resume todo simplemente a ese cambio del arma de portar el martillo porque el resto sigue siendo un modo asalto normal y corriente si que es cierto que no tenemos esa cantidad de vidas que vamos perdiendo y no aparecen hasta que llegamos a la última puerta pero el resto es todo exactamente igual estamos viendo a continuación el efecto de Wrath of Jormungander efecto que se puede conseguir que se puede farnear en este nuevo modo de juego y ahora lo estamos viendo con la ejecución que aquí sí que mola algo más porque en estático no parecía muy allá y pasamos a ver las armas vamos a empezar de atrás hacia adelante empezamos por los vikingos habéis visto ahí el Uscarle Valkyria Jormungander bueno no voy a ir mencionando todo porque va bastante rápido nos movemos rápidamente a los Samurais Samurais que la verdad Orochi y Kensei muy normalitas el Conquistador ya lo dije en el directo el Escudo ni fu ni fa el BP pues se puede utilizar para algún que otro traje algún Outfit curioso así como seguidor devoto de la Serpiente pero sin más el Gladiador no está mal tampoco Centurión y Warden bastante normalitas Spacekeeper no está mal y por último tenemos a los Bullying que bueno debo decir que me gustaron un par de ellas la del Jianjun no está mal y el Shaolin pues bueno tiene un bastón bastante bonito pero por lo demás muy normalitas las armas gente yo creo que tenemos opciones mejores que estas que han puesto en el evento que quitando la del Hitokiri y alguna otra que ya he mencionado pues las demás bastante mediocres y por último tenemos este cartel esta imagen donde resume lo que lleva todo este evento vale tanto las cosas que tenemos disponibles como nuevo contenido de la semana como las cosas que podemos farmear en el evento como tenemos por ejemplo esos marcos de emblema que eso si que debo decir que cuando los vi me parecieron bastante guapos vale que se pueden desbloquear dependiendo de como quede nuestra facción en ese evento primero, segundo o tercero aparte de acero gente que me parece si mal no recuerdo eran 2000 al que quedase primero 1000 al que quedase segundo y 500 de acero al que quedase en tercer puesto en esas facciones luego tenemos la atmósfera customizada como ya han hecho en eventos anteriores que han puesto ese fondo vikingo con ese peculiar art no? así como si fuese dibujado tenemos las máscaras vale los outfits que van acompañados de máscaras mejor dicho que como estamos viendo en la pantalla cuestan 20.000 de acero la ejecución que cuesta 10.000 de acero y lo que ya hemos visto anteriormente vale lo que se puede lootear en el evento que lo tenemos todo resumido ahí abajo que es tanto el outfit de batalla como el efecto que hemos visto de ira de hulda así como los ornamentos que estamos viendo que tienen ese nombre de Storm Medallion y luego las armas que ya hemos mostrado vale este evento de temporada estará disponible desde ayer día 19 de septiembre hasta el día 3 de octubre ya sabéis que todo lo que vayáis consiguiendo todo lo que vayamos consiguiendo si luego decidimos comprar el paquete que cuesta 30.000 nos van restando el precio de las cosas que ya hemos farmeado pero bueno hay tiempo de sobra para farmear los objetos y por último a la derecha pues esa mención al nuevo modo brecha asalto Ragnarok vale que es un asalto normal y corriente como ya hemos mencionado con las peculiaridades de que no tenemos vida si somos la facción asaltante la facción atacante hasta la última puerta que la cantidad de respawns o vidas que tenemos nuestro equipo atacante dependerán de la cantidad de vida con la que llegue el ariete a esa última puerta y que aparecerá de vez en cuando ese martillo de Thor que como ya dijeron en el Warriors Den aparte de darnos sus poderes nos da como cierta apariencia similar a Thor con ese brillo de armadura que recuerda a su silueta y poco más que deciros gente espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvide dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor espero como siempre vuestras opiniones aquí abajo en comentarios por favor decidme que os ha parecido el evento que os han parecido las nuevas armas que han metido si os parece que los detalles están cuidados están a la altura de otros eventos de otras temporadas o por el contrario se nota que está algo por debajo vale cualquier opinión que tengáis es bienvenida por último mencionar para los que hayáis aguantado hasta el final del vídeo que todos los cambios que sufrieron tanto Centurión Gladiador como el buscarle no van a ser definitivos ya que tras el feedback de la comunidad se han dado cuenta de que hay cosas que sí que han gustado pero hay cosas que todavía necesitan ser retocadas vale dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós